El día de hoy vamos a platicar acerca de esto que es el peeling químico. Bienvenida, doctora. Gracias. Guapa compañera también aquí del canal. ¿Cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Pati? Bien. Gracias por acompañarnos. Y pues ya traes todos los elementos que necesitas para hacer un peeling. ¿Estás lista? Sí, claro. ¿Tienes nervios? No. ¿Estás tranquila? Pues estamos con la experta. Bueno, ya más o menos le expliqué a Gris. Gracias por... Por prestarte. Por prestarte. No, y además porque va a mejorar mucho su carita, a ver si le hacen una toma. No. Ella tiene un poquito... Se ve un poquito deshidratada la piel, sobre todo en esta zona. Y un poquito aquí, ¿no? En la zona de la frente. Entonces... ¿Cómo ya dejó? Véanlo. Véanlo para que en una semanita vean cómo va a cambiar con este tipo de peeling. Este tipo de peeling a mí me gusta mucho porque es muy seguro. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que si te lo dejas mucho tiempo o no te lo hace alguien realmente capacitado, pues entonces te puede llegar a quemar? Porque esto más bien es quitar, remover la capa más superficial de la piel y, bueno, si te lo dejan más tiempo te puede quemar. Este tipo de peeling es autoneutralizante, o sea que no tenemos ese riesgo. Es una muy buena marca y entonces por eso traje este tratamiento para gris porque es muy seguro. Vamos a empezar, ¿me ayuda? Claro. ¿Qué hago? Soni, pasarme... Soy consistente, padre. Gracias. Lo primero, y a mí me quise traer este tema, me interesa mucho que la gente conozca cómo es el procedimiento. Y dicen, bueno, sí, no sé cómo me lo van a hacer y qué se hace, ¿no? Entonces, bueno, llegamos, vas a llegar con tu doctor, te vas a presentar con la cara limpia. Nosotros lo que vamos a hacer es terminar de limpiarle, ¿no? Ahorita con estas pequeñas toallitas húmedas. Toda la grasita que se puede acumular, un poco de maquillaje a lo mejor que tenía. Ok. Vamos a iniciar entonces poniendo una solución que es el pre-peeling, ¿sí? Esto va a preparar la piel para que todos estos químicos empiecen a actuar. Realmente este peeling está constituido de ácido láctico, un poquito de ácido salicílico. Y, bueno, esto lo que va a hacer es remover esa capa de piel que nos está pareciendo ya más seca, ¿no? Y, Patiás, ¿es recomendable antes al paciente, como tú lo hiciste con Luis, preguntarle cuáles son, por ejemplo, sus antecedentes? ¿Si tiene algún tipo de alergia de reacción a algún componente de la fórmula? Claro, exactamente. Por eso se los estoy mencionando. Si ustedes tienen alguna alergia al ácido acetilsalicílico, no podrían utilizar este tipo de soluciones. Es muy importante aclarar, porque está muy de moda que la gente se haga láser o se haga microabrasiones de otro tipo. Entonces, bueno, no se podrían hacer una semana antes nada de estas cosas, ni depilación, nada, para no afectar más la piel, ¿no? Claro, porque viene como muy sensible. Exactamente. Tampoco deben de asolearse. Y si tienen alguna heridita por cualquier cuestión, tampoco podrían utilizar este peeling. Este peeling tampoco es recomendable para gente que tiene algún problema como de psoriasis, rosácea, tipos dermatológicos. Un problema dermatológico porque esto podría exacerbarlo, podríamos lastimar la piel porque está más sensible. Ok. Después de que ponemos esta solución, ¿me podrías abrir este por acá? El olor es muy fuerte. Sí, huele como al alcohol. Sí, sí, sí. Sí te olió un poquito. Hasta acá digo, me refiero a que es un producto que se puede decir que es un químico potente, pero por eso hay que aplicarlo por especialistas realmente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no sé, ¿qué sentiste? Sentiste como que se secó, ¿no? Ya se secó. Se secó. ¿Cómo lo abres? ¿Cómo la tita de refresco? ¿Cómo la tita? ¿Cómo la tita? Oh, por Dios. Ok. Yo creo que lo abrí mal. ¿Cuándo es recomendable hacerse un peeling en la cara? Cuando ya tienes, por ejemplo, a la aparición de los primeros barritos o ya realmente cuando hay alguna marca. Exactamente. Puedes empezar a utilizar a partir de los 18 años. Sí, me va a ayudar. O un poquito antes. Puedes hacer este tipo de peelings que estén muy bien, que sean muy conocidos, ¿no? Que estén preparados, sobre todo que sean autoneutralizantes para disminuir el riesgo de quemadura. Y hay unos más suavecitos de ácido glicólico también. Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Este peeling hay dos variedades. Uno es vitalizante y el otro es rejuvenecedor, que viene más concentrado. Este para vitalizar vas a ver que tu carita se va a ir descamando. A partir de mañana, pasado mañana, se va a descamar la carita. Entonces, no hay que tocar, no hay que maquillar, hay que protegerse del sol, es muy importante. Y vas entonces a descamar toda esa piel y te va a quedar piel de nalguita de bebé, yo les digo a las... Ese es el vitalizante de princesa. O de princesa. ¿Y el vitalizante o el rejuvenecedor? Ahora sí. Ahora sí. ¿Así te sirve o hay que abrirlo? Hay que abrirlo. ¿Es de tapita, sí? De tapita del caucho. Ah, ahí está. Entonces, ¿puedes basarme este aquí? Claro que sí. Entonces, bueno, este, el efecto, lo vas a empezar a sentir gris, que es lo que yo quiero que lo conozca y que gris nos diga que va sintiendo. Ajá. Un poquito de comezón, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar a aplicarlo. Aguante, aguante. Esta es realmente la solución del peeling. Ok. No, no, tranquilos, no le pasa nada. Ella está muy contenta. Sobre todo, esta parte es de las que más fotodaño pueden tener, ¿no? La zona T, los pómulos. Se fijan, no estoy tocando los pliegues, porque ahí podría concentrarse un poquito el medicamento y actuar un poquito más. Se puede llegar a desperdiciar un poquito de medicamento con gasa, ¿no? Esa es la forma de aplicarlo siempre. Esta es la forma. Siempre es con gasa. Si yo pongo el godón, se absorbe más rápido. Mete un poquito de tus labios. Para que entonces aquí también tengamos un efecto de peeling. Ya. Ok. ¿Qué estás sintiendo? Como comezón, como picazón. Ajá. Ok. Y el olor es muy fuerte, ¿sí? Sí, sí está verdad. Un olor fuerte. Ok. Bueno, entonces esto nos va a permitir poner una segunda... Capa. Capa. Algo que nosotros vemos que es un dato, es algo que se llama frosting, que nosotros vemos que se le está poniendo blanco, bueno, es cuando nosotros decimos que ya está empezando a actuar el peeling o que ya está un poco excedido, pero mientras no lo veamos así, veamos que está un poquito rojo, que la paciente lo tolera, pues entonces aprovechamos toda la solución. Para no desperdiciar nada, si viste, el tamaño de la gasa es muy chiquito, ¿no? Entonces nosotros ya utilizamos todo este medicamento. No tocaste los párpados. No toqué para nada los párpados, mételo en la vez. Y sí lo logramos hacer aquí, ¿ok? Pati, ¿es posible utilizar este peeling también en áreas que generalmente se ven afectadas por el acné o por las metas, como lo podría hacer la espalda? Mejora muchísimo el acné. Este peeling se puede usar cara, cuello, hay pacientes que me lo han pedido para axila, entonces también lo podemos utilizar para este tipo de regiones, para aclararlas, o región inguinal también se puede utilizar, porque es dentro de estos peelings como que un intermedio, ¿no? Se puede utilizar y entonces vamos a desmanchar la piel. Ahorita vamos a dejar esto para si, posteriormente poner el siguiente paso, vamos a dejar que esté actuando este peeling ahorita. Ok. ¿Sientes ardor? No. ¿Sientes ardor? Mucho ardor. Y sabes que yo sí quiero volver a hacer énfasis, sobre todo porque ya tengo la experiencia, me pasó en serio, yo me quemé la cara, que hay que ir con un especialista, por ejemplo, ahorita lo que decías, ácido salicílico, yo soy alérgica al ácido salicílico, entonces de entrada júralo que lo que me pusieron lo contenía y eso me provocó muchísimo dolor y literal se me fue hasta la grasa de la piel, hasta abajo. Entonces sí hay que tener cuidado, o igual con productos que te recomiendan las amigas que localizan los supermercados, no, para eso por favor existen los especialistas, que no hable la experiencia como habló la mía. ¿Podemos encontrar algún tipo de producto similar que obviamente no tenga las mismas características pero algo más estético en el súper que te sirva como peeling, que lo anuncien incluso como peeling? Sí, no sé si todavía se encuentra en el mercado, hay alguna crema que sí sirve para esto, que inclusive te tienes que hacer, es tan ligero que te lo tendrías que hacer por una semana, ahí dice póngaselo una semana, entonces es muy muy suavecito, realmente si quieres tener un buen resultado tienes que hacer este tipo de aplicaciones y además repetirlas, ¿sí? Este tipo de peeling lo puedes repetir a las tres o cuatro semanas para que entonces ir descamando y es cuando realmente tienes un buen resultado para quitar secuelas de acné, pero así que algo que se venda en la farmacia no. Es que a veces encontramos muchos de esos, ¿no? Vemos muchos comerciales de... Ajá, pero te los venden como que igual te van a quitar, te retiran esa capa superficial de la cara y hay cambios maravillosos. Sí, no. No hay que creer en ese tipo de productos. Exacto, producto milagro, no, pues les decimos aquí, por eso lo traigo, esto es la verdad, y bueno, tienen que invertir en esto, pero el resultado es maravilloso, créanmelo, vamos a verlo con gris. Y bueno, hablando de costos, ¿no?, que es lo que le puede también interesar a la gente, por lo menos este tipo de peeling, que es el que no te quema y que se neutraliza, por lo menos está en mil quinientos pesos. Hay gente que lo varía de mil quinientos a dos mil, dos mil quinientos, ya dependiendo con quienes ustedes acudan, pero este tipo es muy bueno. Un buen peeling, por lo menos vale eso. Y vale la pena invertir. Así es. Vamos a regresar en un momento. La belleza, pues cuesta, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Y desgraciadamente. Y duele. Así es. Ahorita vamos a regresar, Pati, para ver, pues me imagino que tendrás que retirar el producto y todo, vamos a ver si se empieza a notar algún efecto, pero antes, vámonos con los tips básicos.